La contribución de una provincia como Huelva que tiene un peso indiscutible y una presencia clara en los órganos de gobierno del partido y eso sin ninguna duda viene a sumar esfuerzos, a sumar capacidades al camino que tiene por delante el partido a partir de este congreso que es un camino fundamental para dar nuevas respuestas a los desafíos que tiene Andalucía por delante y para que sigamos representando a la gente, a los ciudadanos y las ciudadanas andaluzas. Nos embarga a todos los miembros que finalmente vamos a tener algún tipo de responsabilidad, de esa responsabilidad y de la conciencia de estar en un momento también muy importante del partido porque es muy importante para Andalucía. Esperemos estar a la altura y dar respuesta a todo ese caudal de confianza y sobre todo a la enorme trabajo y a la enorme tarea que tenemos por delante. El principal elemento de las políticas que en este momento tienen que afrontar cualquier gobierno que es la economía va a ser coordinada, va a ser trabajada, va a ser desarrollada en el seno de la ejecutiva regional al lado del presidente Griñán por una política socialista onubense, joven pero con un nivel de capacitación y de compromiso y con una rigurosidad y solvencia política realmente importante. Es María José Rodríguez que es en estos momentos la secretaria de política institucional de la ejecutiva provincial y ahora va a ser la secretaria y coordinadora del área de economía de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE.